Tras el paso del huracán Milton por territorio mexicano, cientos de videos han circulado en redes sociales, en los cuales podemos ver los efectos de este devastador fenómeno meteorológico. Sin embargo, mientras los habitantes de la costa yucateca eran desalojados, los campesinos resguardaban a sus animales y la gente en Mérida compraba víveres, una usuaria de internet llamada Sandra, quien ahora también es conocida como Lady Milton o Lady Huracán, debido a sus polémicas declaraciones, compartió un video minimizando la situación. En dicho video, Sandra aseguraba que el huracán era un invento de los yucatecos para no ir a trabajar, y criticó el cierre de comercios mientras comía un nougat y se quejaba de que no podía ir al gimnasio. Su actitud generó indignación, sobre todo porque en municipios como Celestún y Progreso, se reportaron inundaciones y daños significativos debido a las lluvias y vientos ocasionados por Milton. Tras la publicación del video, diversos usuarios en redes sociales compartieron imágenes de los daños con el hashtag Lady Huracán y Lady Milton y pidieron a Sandra que empatizara con los afectados. Tras las olas de críticas y ataques que recibió, Sandra Orozco publicó un nuevo video ofreciendo disculpas argumentando que su queja fue solo una broma. Sin embargo, al parecer, nadie creyó en esa versión, pues en TikTok se pueden leer comentarios como, no fue en broma, fue ignorancia de tu parte, pero desde tu privilegio solo te preocupaste por tus propias cosas, no te creemos, broma, les dijiste flojos a todos los yucatecos por prevenir y resguardarse en sus casas, ahorita no andamos perdonando, entre muchos otros. La usuaria reconoció que no midió el impacto de sus palabras y pidió detener el acoso hacia ella y su familia, quienes han recibido amenazas. Así mismo, prometió ser más cuidadosa con sus declaraciones en el futuro. Cabe mencionar que, aunque el paso del huracán Milton no dejó víctimas mortales, los fuertes vientos y las intensas lluvias ocasionadas por el ciclón dejaron inundaciones en diversos municipios del estado, así como la destrucción de varios muelles en Puerto Progreso. ¿Y tú, qué opinas de esta situación? Déjanos tus comentarios.